Hemos tenido más apoyo que otra cosa. Gracias a eso, la familia sigue adelante. Al principio, lo que más me costaba era irme de casa. Dejar a mi madre sola era un sufricio. Convivencia en paz, vivencia en paz, sí. Pero con una verdad, una historia de una verdad, varios relatos, pero la verdad es una. Pero hay que construirla, hay que grabarla. Y en esa historia tienen que estar todos nuestros testimonios, no solo unos.